Hoy iniciamos en Papantla, allá ejecutan a un hombre en motocicleta. Así es, habitantes de la calle Zaragoza, en el sector Cuatro Caminos, tuvieron momentos de terror al escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Al salir de sus hogares, encontraron a una persona que se encontraba con varias heridas. Los hechos ocurrieron durante varios sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Dispararon en contra de esta persona del sexo masculino que viajaba en una motocicleta color verde con placas del estado de Veracruz. Encontrando los criminalistas, un documento a nombre de Lino Humberto, de 28 años de edad, con domicilio en la colonia Benito Juárez, quien fue interceptado por sujetos que se desplazaban a bordo de una moto y al cumplir su fatídico objetivo, huyeron con rumbo desconocido. En Tlapacoyan, acribillan a balazos a un trabajador de la construcción, varios sujetos que, pues como en otras cosas, también huyeron a bordo de una motocicleta. Los sangrientos hechos se suscitaron en la comunidad Piedrapinta, perteneciente al municipio Cafetalero. Los primeros indicios señalan que quien perdió la vida respondía al nombre de Manuel, de 37 años de edad, quien llegó al lugar conocido como Barreales de la comunidad antes citada. Y en dicho sitio, los sicarios ya lo esperaban para abrir fuego en su contra, además de darle el tiro de gracia. Vamos hasta Boca del Río porque allá se suscita un robo masivo de llantas en un lujoso fraccionamiento. Así es la madrugada de hoy, un robo de película dejó al menos 18 vehículos sin llantas, los dejaron en tabiques y la policía brilló por su ausencia. Este robo se efectuó en el estacionamiento de un edificio que cuenta con portones eléctricos. En el edificio Marlin, ubicado en la calle del mismo nombre, en el reconocido fraccionamiento Costa de Oro, ubicado en Boca del Río, en donde sujetos desconocidos se introdujeron durante la madrugada de este día, rompiendo la cadena del portón eléctrico y dejaron prácticamente en bloques alrededor de 18 vehículos de lujo, a los cuales les robaron las llantas. Y entérese usted de esta tragedia, dos niños le dan de garrotazos a otro en Tlapacoya. Esos hechos se suscitaron en la calle Altotonga de la colonia Fredepo, donde los uniformados se entrevistaron con la señora Marina Herrera Lino, de 53 años, de oficio comerciante. Ella, con el niño identificado con las iniciales ARM de 12 años, quien dijo que fue agredido con un objeto contundente, provocándole una lesión abrasiva. Sobre los hechos se dijo que los menores SH y DR atacaron a golpes con un palo a AR, quien caminaba por la calle dejándolo seriamente herido y fue necesario recibir atención prehospitalaria. Le chocaron la camioneta para ejecutarlo en Sayula de Alemán. Un sujeto identificado como Ismael Sánchez Ramos, alias El Mayelo, de 50 años de edad, fue ejecutado cerca de su domicilio en el centro de Sayula de Alemán, cuando se desplazaba en su camioneta tipo estaquitas color roja, cuando una camioneta lo impactó por la parte trasera, haciendo que este se detuviera y se bajara del vehículo. Sujetos que circulaban en otras dos camionetas le empezaron a disparar para asesinarlo. También trascendió que apenas hace unos meses su hijo había sido privado de la libertad por desconocidos y una de las unidades que aparentemente participó en el ataque fue encontrada minutos más tarde, abandonada en calles de Sayula de Alemán. Porque ofendieron a su novia, deja a siete apuñalados en Tlapacoyan. Un total de siete personas apuñaladas fue el saldo que dejó una pelea en la avenida Jalapa, esquina con Alto Tonga de la colonia Fredepo de esa ciudad. De acuerdo con testigos, los hechos se sustentaron cuando la pareja caminaba frente al domicilio donde se encontraba Ernesto Salazar Flores, de 26 años de edad, Jesús Mendoza, de 28, vecino de la comunidad Eintepeques, de ocupación campesina. Y estos empezaron a faltarle al respeto a la mujer, por lo que el novio los encaró y estos respondieron con insultos e intentaron atacar a golpes. Relataron que el novio sacó una navaja con la cual se defendió y dejó a los dos sujetos heridos, por lo que otras cinco personas, entre hombres y mujeres, salieron del domicilio y se le fueron a golpes al novio. Y este también los apuñaló, haciendo un total de siete personas heridas. Tras los hechos, la pareja huyó del lugar. Vamos hasta la siempre violenta Coatzintla, allá ejecutan a un hombre en la populosa Ruiz Cortines. Un joven que había llegado a bordo de un vehículo Toyota color gris a una tienda de abarrotes conocida como La Chiquitina, en la calle Independencia con avenida Aviación de la colonia Ruiz Cortines. Fue ejecutado a balazos la noche de ayer. El joven, aproximadamente de 30 años de edad, delgado y moreno, fue atacado a balazos cuando salía de esta tienda por hombres armados desconocidos, que ya lo esperaban para ultimarlo y de manera oficial, vecinos manifestaron que después de una hora, las corporaciones policíacas hicieron acto de presencia. Muere bebé en fatal accidente en la carretera Jalapa-Cardel. Ayer, un hombre, un terrible accidente cobró la vida de un bebé de tres meses de edad sobre la carretera federal Veracruz-Jalapa, sobre la 140, cuando el exceso de velocidad cobró su fatídica factura. Lo anterior se registró en punto de las 3 de la tarde en el tramo Cardel-Jalapa de la citada ruta de tráfico a la altura de Cerro Gordo, en el municipio de Emiliano Zapata, cuando un automóvil Sonic de color negro iba a exceso de velocidad, perdió el control para después volcarse aparatosamente por la gravedad del percance. Para médicos de protección civil de Emiliano Zapata acudieron y atendieron en el lugar a dos personas de sexo femenino que resultaron heridas, pero lamentablemente una bebé de tres meses de nacida falleció en el lugar. Los 12 ejecutados en Las Chuapas por división de ganaderos, asegura el gobernador. El gobernador Cuitláhuac García informó que las primeras investigaciones en la masacre de 12 personas en Las Chuapas revelaron que un mismo grupo de ganaderos y sus ayudantes en la zona entre Chuapas y Uxpanapa se dividieron, lo que provocó un enfrentamiento entre ellos mismos. Y reportes policíacas señalan que entre las 12 víctimas se encuentra Isidro García Morales, agente municipal de Cerro de Nanchital, y Teódulo N, integrante del grupo de autodefensas de la zona. Los cuerpos presentaban señas de tortura, estaban amortazados de pies y manos y fueron abandonados en un camino de terracería que va del ejido de Alto Uxpanapa, al ejido Nueva Tabasqueña, dos kilómetros de la carretera Las Chuapas, Cerro Gordo, y una versión en torno a estos hechos indica que las víctimas eran secuestradores que formaban parte de un grupo de autodefensas autodenominados Los Vaqueros, y hace unos meses este grupo fue desconocido por otro grupo de autodefensas de las zonas por malas prácticas. Hasta aquí el podcast de Notimex PR, las policíacas de la mesa roja.